La arquitectura sostenible es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sustentable, buscando optimizar recursos naturales para minimizar el impacto ambiental de las construcciones sobre el medio ambiente. El edificio Yukito, en la capital de Ecuador, construido por Uribe en Schwarzkopf, fue reconocido como uno de los más sustentables y ecoamigables de Latinoamérica, por lo que posicionará a nuestro país como referente a este tipo de arquitectura en los Premios Latinoamérica Verde 2018. Desde nuestro estudio, en Quito, me acompaña Mariana Valdivieso, especialista en sostenibilidad, energía y medio ambiente de Uribe Schwarzkopf, para contarnos sobre esta buena noticia. Bienvenida en boga, Mariana, ¿cómo está? Buenas noches, María Antonieta. Muchas gracias, Telerama, por la invitación. Encantada realmente de tenerla por acá para que pueda compartir con nosotros estas buenas nuevas. Cuéntenos, para quienes no conocen de cerca el edificio Yukito, ¿qué lo hace sustentable? A ver, el edificio Yukito es el primer edificio de aquí de la capital con parámetros de ecoeficiencia. Esto quiere decir que tiene aportes para bajos consumos de energía, bajos consumos de agua, y aportes paisajísticos, tecnológicos y ambientales. En la ciudad de Quito actualmente se busca la compactación y la densificación en un crecimiento vertical, pero a la vez reduciendo una huella de carbono, entonces es por esto que cuenta con estos parámetros de eficiencia. Con la participación, reconocimiento de Yukito en los premios Latinoamérica Verde, Ecuador se posiciona como referente en desarrollo arquitectónico sostenible. ¿Cómo nos beneficiará esto? Esta es una gran oportunidad tanto para la ciudad y luego obviamente al nivel del país. Estos premios son la cuarta temporada, la cuarta etapa en la cual se ha realizado esta convocatoria. Esta convocatoria igualmente invita a proyectos de toda índole a participar. El edificio Yukito participó en la categoría de ciudades sostenibles. Esto lo hicimos por una motivación tanto de la Secretaría de Hábitat como la Secretaría de Ambiente de aquí de la capital. Nos postulamos para estos premios y hemos estado en el ranking 500. Los premios se llevarán en el evento de Guayaquil del 14 al 16 de agosto. ¿Cuáles son los reconocimientos que ustedes han recibido gracias a Yukito, tanto a nivel nacional como internacional? Yukito es un proyecto que en alianza con Arquitectónica y con Philip Stark en la marca Yu ha tenido varios reconocimientos. En cuanto al área de medio ambiente, al área de arquitectura y construcción sostenible, hemos recibido la distinción ambiental por la Secretaría del Ambiente en el año pasado, en el año 2017, y actualmente estamos contentos con esta condecoración en el ranking 500 de los premios Latinoamérica Verde, donde participan más de 2.700 propuestas, de las cuales Yukito, en categoría de ciudades sostenibles, como les comentaba, tiene esta condecoración importante, ya que los proyectos que estaban en confrontación son de diversa índole, de diverso alcance. El proyecto Yukito, a nivel de una construcción, a nivel de una empresa inmobiliaria, es el único que se ha posicionado a nivel del país en esta categoría. Además de esto, ustedes también han levantado edificaciones con sistemas de construcción sostenibles y amigables con el medio ambiente, y una tendencia replicada orientada a la conciencia ecológica. ¿Cuál es el objetivo de ustedes? El objetivo de esto es aportar a la ciudad, aportar a sus habitantes, tener una ciudad compacta, como les había mencionado, sin embargo, reducir las emisiones de carbono, reducir la huella contaminante que una construcción puede ocasionar, y es por eso que, a pesar de crecer en altura, en incrementar su altura, tiene bajos consumos de energía, bajos consumos de agua. Estamos aportando con cisternas de recolección de aguas lluvias. Esto es para que tomemos en cuenta la cantidad de lluvia, las precipitaciones promedio que recibimos a nivel de la ciudad, y esta agua puede ser aprovechada, puede ser reciclada, y luego tener unos nuevos usos de riego, de limpieza, etc. También en cuanto a los aportes ambientales, la gestión de residuos, de materiales que ya nos están usando, darles una buena disposición final. También en cuanto al paisaje, el paisaje es importante para este tipo de construcciones que se elevan en altura en la ciudad, por lo cual hemos visto que esta serie de parámetros es importante que sean replicados, tanto por nuestra constructora, ya que nos deja la vara hacia los siguientes proyectos muy alta. El proyecto Yukito es el primero que fue aprobado con esta nueva resolución de la Secretaría para el Incremento de Altura, y tenemos nuevos proyectos que igualmente serán construidos bajo estos parámetros, y cada vez aprendiendo de buenas prácticas, con mejores intervenciones. Por ejemplo, el edificio Icon. El edificio Icon, que se construirá en los próximos meses aquí en la ciudad, será un edificio que tiene el 100% de parámetros de sostenibilidad e incrementará su altura con esta normativa. Y es que a nivel mundial esta es una tendencia creciente en la arquitectura. ¿Cómo ve Ecuador en este sentido? Pienso que Ecuador afortunadamente está tomando la aposta en muchas de estas intervenciones. Diríamos que años atrás esto era solamente una estrategia de mercado, una estrategia comercial. Sin embargo, ahora se están viendo los primeros proyectos. Tenemos el agrado de que la constructora Uribe Schwarzkopf sea pionera en este diseño, en estas construcciones. Pero a nivel del país es importante, ya que se está pensando en el medio ambiente, se está pensando en materiales amigables, no contaminantes, también en el manejo de residuos. Entonces, todos estos parámetros componen una línea de construcción, una línea innovadora de sostenibilidad. Como constructora, ¿cuáles son esas alternativas que ustedes plantean en las ciudades de nuestro país para ser más ecoamigables y también mejorar esta calidad de la vía de los ciudadanos, de la vida? Sí, lo que estamos planteando es primero tener un edificio que tenga un menor consumo, lo cual sea un beneficio directo para sus habitantes. Pero algo que va más allá es el entorno inmediato. Queremos edificios que sean totalmente permeables, que el peatón pueda hacer uso de las plantas bajas, una diversidad de usos, el uso múltiple, uso mixto, en el cual las personas tienen oficinas, departamentos, locales, comerciales. Y esto en base a que en los próximos años el metro será el sistema de transporte integral para la capital. Entonces, aprovechar de este sistema de transporte para generar una peatonalidad y radios caminables desde nuestros edificios hacia las estaciones de este sistema de transporte del metro. Ustedes cuentan con altos estándares de calidad, certificaciones internacionales y también arquitectos de talla mundial. Cuéntenos un poquito sobre esto. Sí, por ejemplo, en el caso de Yukito, Philip Stark realizó todo el diseño. Hemos tenido toda la preparación para nuestros arquitectos, nuestros diseñadores, en cuanto a la linealidad de la ejecución de este proyecto. Luego, arquitectónica, que es una firma reconocida igualmente a nivel internacional. Pero lo que puedo destacar es las lecciones aprendidas y lo que se queda en casa. Lo que podemos dar a conocer y poder implementar es en nuestros nuevos edificios. Y también la parte que se incentiva a los trabajos directos e indirectos a partir de estos proyectos que son totalmente innovadores, que a la vez generan diferentes modalidades de trabajo. Los materiales es una pauta muy, muy importante dentro de este proyecto porque estamos ahora eligiendo materiales que sean locales, materiales que no tengan contaminación, materiales que tengan bajas emisiones de contenidos volátiles, que son emisiones contaminantes hacia el medio ambiente. Y por ende, la construcción sigue una línea, un eje muy importante y en concordancia con el medio ambiente. ¿Dónde pueden obtener mayor información nuestros amigos televidentes para que sepan más de ustedes? Sí, nuestra página web es Uribe Schwarzschoff. También en redes sociales, en Instagram y Facebook, tenemos Uribe Schwarzschoff y nuestro hashtag para este premio Latinoamérica Verde. Igualmente es hashtag 500 mejores. Entonces, les invitamos a que nos puedan acompañar. Igualmente estaremos en este proyecto exhibiéndolo en la ciudad de Guayaquil del 14 al 16 de agosto. Gracias, Mariana, por acompañarnos. Éxitos, que les vaya de maravilla y felicidades. Gracias, María Antonieta. Un gusto tenerla por acá, amigos televidentes. Recuerden que ustedes pueden ver esta y todas las entrevistas en nuestra página web www.telerama.es. Solo hace falta que ingresen, busquen la sección en boga y automáticamente tienen las notas y también las entrevistas, los emprendimientos, las innovaciones, la tecnología que presentamos acá en el programa. Ahora tenemos más información porque precisamente premios Latinoamérica Verde y...